Eh, Rafael Araya Mahri, al que llamamos. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, querida Rosana, querido Beto. ¿Cómo están? Y está con nosotros el compañero Tito Oficina también. Tito, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafa, mi chileno palestino preferido? ¿Cómo va? Es un gusto saludarlos. Un placer realmente. Hola, Rafa. ¿Cómo te va? Soy Beto. Hola, Beto. ¿Cómo estás, bandido? Te llamamos por todo, Rafa, en realidad. Mira, escuchábamos recién a Boris. Te quiero preguntar de qué es lo que pasa en Chile. ¿Qué es lo que pasa en Francia? ¿Qué pasa con el envío de la comisión a Israel? ¿Qué pasa en Rusia? ¿Qué pasa en el mundo? Por favor, Rafa. Tendríamos que hacer un programa de siete horas, más o menos. No, en Chile se te iba a decir, resérvenme cuatro horas para poder entrar en detalle. No, en Chile están pasando cosas interesantes. Creo que el presidente Boris se está moviendo en la dirección correcta de cara a la gente. Nada se oculta a la opinión pública, al pueblo que lo eligió. Se ha producido un fenómeno fantástico en el día de ayer, el aumento salarial más alto de los últimos 20 años, con sueldos que estaban absolutamente atrasados. Se declararon ahora que están vigentes nuevamente las negociaciones paritarias. Ante todo, dependía de la buena voluntad de los empresarios. Es decir, están comenzando a sindronarse las bases de un sistema que tenía muchos enclaves autoritarios provenientes de la dictadura. Y vemos las primeras reacciones también. Un paro de camioneros absolutamente irracional que tienen cortada media autopista de Santiago del Sur. Una vía donde no está clara cuáles son sus pretensiones. Piden seguridad en la ruta. Cuestiones muy vagas. similares a lo que pidieron en un paro que hicieron durante el gobierno de Piñera, pero también ellos han sido los grandes beneficiarios de la dictadura que les pagó con la eliminación de los trenes y los servicios prestados durante el paro nacional más irracional de la historia de Chile, que fue el paro de camioneros del 73, financiado directamente de la CIA y que contribuyó de manera decisiva al golpe de Estado en Chile. Entonces, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál sería la solución? Y el presidente Boris lo tiene en su agenda, comenzar a recuperar los trenes. Los trenes de carga, los trenes de pasajeros, los trenes de largo recorrido y utilizar, digamos, los camiones como transporte complementario desde la llegada de los trenes hasta el punto de destino. Entonces, esto también empieza a generar una serie de oposiciones dentro de estos gremios que han sido absolutamente omnicotentes durante 40 años. Y bueno, como decía hace un rato, están empezando a removerse algunos graves resabios de la dictadura que se le ha coronado cuando Chile apruebe una nueva constitución política para el país con un plebiscito, se llama plebiscito de salida, en el próximo mes de septiembre. La Convención Constitucional está trabajando a pleno, han modificado cuestiones fundamentales como que Chile deja de ser un Estado subsidiario para transformarse en un Estado de bienestar social y definiciones que son realmente muy de fondo, donde se termina con la privatización del agua, donde tiene que privilegiarse Chile, el único país en el mundo que tiene el agua en manos privadas. Entonces, compran derechos de aguas, le cortan el agua a las poblaciones, le cortan el agua a la gente que tiene que rayar sus pequeñas parcelas de terreno donde tiene hortaliza, donde tiene cabra, donde tiene ganado menor. Eso es terrible. Y realmente todo esto... No tengo idea, Rafael. Todo esto para plantar paltas, para plantar paltas que Chile exporta. Entonces tú ves los cerros absolutamente verdes de árboles de paltas, y abajo la sequía absoluta donde no corre un hilo de agua, porque el agua la han embalsado, han hecho embalses arriba de los terratenientes, para consumo propio, para sus propias plantaciones. Entonces esto ha significado en la práctica también la desaparición de pueblos rurales completos, porque la gente se ha visto obligada a emigrar, o a conformarse con un camión aljibre que viene una vez por semana, o dos camiones aljibres que vienen dos veces por semana, para tener 50, 60 litros de agua por familia por día. Entonces es una situación de una injusticia y de una arbitrariedad absoluta. Eso es, y este yo creo que es el cambio de fondo. Está encarnando Gabriel Boric en Chile con matices. Me gustará un poco más, me gustará un poco menos, pero yo tengo que reconocer que él tiene una visión de país que apunta a privilegiar los derechos del pueblo por encima de los intereses corporativos de las grandes empresas nacionales y transnacionales instaladas en el país. Y eso es un comentario por Chile, ¿no? Sí, sí, esto me... A ver, un cortito para terminar por ahí. Chile, digo, estas prácticas, ¿no? Cuando hay un gobierno por ahí más de tinte popular, porque, digamos, no pasaron ni sus primeros famosos 100 días, ¿no? Que por ahí tiene cada gobierno de, digamos... Sí, tiene 40 días, exactamente. Claro, digo, ya lo están atacando, digo, esas prácticas tan usuales de la derecha, porque no solo chilena, porque acá también lo hemos visto, ¿no? Acá no había terminado de asumir a Alberto y a Axel que los habían rodeado, la policía se había sublevado y les habían rodeado la casa de gobierno en La Plata y en Olivos. Allá vemos que hacen los famosos, estos palos, ¿no? Que hacen los camioneros, que lo recuerda uno también en el 73, y supongo que más adelante también ha habido... Pero claro, Beto, mira, tú dices con mucha certeza, estas cosas vienen de antes que los presidentes populares asuman sus cargos, es decir, es un enmerilado permanente. Es decir, Cristina decía, cinco titulares en una semana, cinco titulares de siete días que viene la semana, a las cinco se los dedicaron a ella. Entonces es un enmerilamiento de imagen tremendo. Yo te recuerdo que en Chile, en el mes de octubre de 1973, fue asesinado el comandante en jefe del ejército de Chile, general Ernest Schneider, por un comando financiado por la CIA, destinado a impedir el ascenso de Salvador Allende al poder, al gobierno, perdón. Entonces, todo esto se empieza a hilar desde antes, digamos, el golpe se empieza a prever, o el golpe de mercado, o el golpe de Estado, o el golpe mediático, comienzan desde mucho antes para evitar precisamente que la imagen de un gobierno popular logre asentarse en la masa, asentarse en el pueblo para poder llevar adelante sus proyectos. Entonces, nos encontramos con que hay cosas que se votan sin siquiera leyes que se traban sin saber siquiera los contenidos. Es decir, es el no por el no mismo, con tal de entorpecer el trabajo de un gobierno peto. Es así. Seguro. Vamos a cambiar ahora de país para hacerlo, porque tengo tanto que preguntarte, tanto que preguntarte a Rafael, que es terrible. El tema, ¿qué pasó con las elecciones en Francia? Vos cómo ves este triunfo de Macron, y bueno, que al lado de Le Pen parece che, ¿no? Bueno, sí, qué buena imagen. Yo creo que, más que alegrarme el triunfo de Macron, que por supuesto me alegra, en tanto y en cuanto impidió el ascenso de un personaje tan nefasto como Marine Le Pen. Lo que me preocupa es ese 10% que subió a la derecha, o el 8% que subió a la derecha respecto de la elección presidencial anterior. Es decir, la derecha y la ultraderecha, no solamente en Francia, en España mismo, en Alemania, en Austria, en Hungría, ejercen un gobierno prácticamente sin contrapeso y en un proceso de constante crecimiento, que es lo grave, porque el volver a reinstalar principios de racismo, principios de xenofobia, veamos el trato, leíamos con angustia que Inglaterra, Gran Bretaña está expulsando a refugiados afganos que lo tenían determinado en lugares gubernamentales para reemplazarlos por inmigrantes, por refugiados ucranianos. Ucranianos. Echa a los afganos, echa a los afganos a las afueras de Londres a condiciones pautérrimas, para darles ese hogar a familias ucranianas que están llegando porque ellos conforman parte de su propia propaganda. Entonces, y se olvidan de que estamos hablando de seres humanos, vengan del país que vengan. Seguimos viendo los bobones muriéndose, transformando una vez más el mar Mediterráneo en un verdadero cementerio por el impedimento de ingreso sobre todo de los países de la África subsahariana que a dudas penas logran llegar a metros de la playa donde se mueren ahogados porque no hay una mano amiga que se les tienda y les permita acceder a una mejor calidad de vida en Europa. Entonces, vemos que estos fenómenos, escuchaba una de las propuestas de Marie Le Pen que era poco menos que cerrar todas las mezquitas de Francia y expulsar a los musulmanes o silenciarlos o invisibilizarlos para impedirles ejercer libremente su religión. Y ahí Macron fue muy lúcido cuando dijo que él no iba a alterar de manera alguna la libre profesión de fe en el país. Entonces, si Jean-Luc Mélenchon, el líder de la izquierda, llamó específicamente a no votar por Marie Le Pen y finalmente llamó a votar por Macron y Macron lo reconoció en su discurso de la victoria esa noche, yo creo que estos momentos de lucidez de los partidos franceses para impedir que el fascismo llegue al poder, es un fenómeno tremendamente importante, Rosana. Y de ahí nos vamos a Ucrania, ¿no? Con el tema fascismo y qué es lo que pasa, realmente qué es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Cómo ves que el momento se va a extender en el tiempo, mucho tiempo, o en algún momento se acabó? Es el objetivo claro de Estados Unidos y de las OTAN con el abastecimiento permanente de armas cada vez más modernas y de mayor poder destructivo hacia el ejército ucraniano. Ellos lo único que no quieren es que esta guerra termine, porque permite la puesta en marcha nuevamente del aparato industrial y militar de Estados Unidos, que de manera inciente está prestando esta ayuda al gobierno de Vladimir Zelensky en Ucrania para sostener una guerra que pueda transformarse en una guerra de desgaste a Rusia. Pero hay un concepto que tenemos que tener muy claro, Rosana, porque nosotros siempre acostumbramos o nos mal acostumbramos a actuar sobre el emergente. En este caso, en la guerra, la invasión de parte del territorio ucraniano por parte de Rusia, y ante eso reacciona a todo el mundo, sobre todo el mundo occidental. Pero no mencionamos que esta es una guerra que lleva ya ocho años, desde el año 2014, cuando la extrema derecha logró derrocar con la asesoría directa del Departamento de Estado norteamericano que puso en Ucrania la señora Victoria Nubland con expresas instrucciones de lograr el derrocamiento del presidente Yanukovych. Y hubo dos regiones, estas dos regiones que conforman el Donbass con Lugans y Donetsk que se opusieron a esto y resistieron hasta que el ejército ucraniano vino a atacarlos directamente. En ese conflicto, en ese ataque de las tropas ucranianas a la región del Donbass, hubo 15.000 víctimas civiles, entre ellos mujeres y niños. Atacaron el edificio de un sindicato donde mandaron a más de 100 dirigentes sindicales ucranianos de la región por captilarlos de comunistas. Y nos encontramos ante el sobrecimiento como prácticamente en ningún lugar de Europa de un movimiento neofascista filo-nazi que en este momento al ser incorporado, al haber sido incorporado suficialmente al ejército regular ucraniano, se han transformado en una suerte de faro para los jóvenes que empiezan a promover esta ideología del odio, de la xenofobia, de la rusofobia, que están intentando también internacionalizarla, digamos al ridículo de que en Italia se han prohibido seminarios sobre la obra de Dostoyevsky, o en otros países de Europa donde ha tenido que actuar el ballet joven de Moiseyev, o cuestionar a Tolstoy, a los grandes autores rusos clásicos, como medidas antirrusas, prohibir a los tenistas rusos que participan del abierto de Wimbledon. Entonces, nos encontramos ante estas señales que son nefastas, que directamente atentan contra el libre ejercicio de la democracia. Ucrania proscribió a trece partidos de la oposición, no hablo del Partido Comunista que fue el primero en borrar y asesinaron a varios de sus dirigentes, pero a trece partidos de la oposición los prohibió en defensa de la democracia. Entonces, eso es lo que pasa con Ucrania. Es una guerra de ocho años donde Rusia fue a parar un genocidio. Yo no comparto la idea en sí de la invasión porque no es no es venturoso que un país soberano sea invadido por otro, pero esta vez realmente podemos decir que fue un resguardo de la vida, fue un resguardo de los ciudadanos de habla rusa porque los grupos étnicos en Ucrania se definen por su idioma y toda esta región del Donbass habla el ruso como idioma materno. Más aún, el ruso era idioma oficial de Ucrania hasta que vino la revolución del Maidán en 2014 en que lo borraron como idioma oficial y la gente lo hablaba de manera prácticamente clandestina. Entonces, a eso ha llegado este neofascismo, esta ultraderecha fanática, xenófoba y fascista, digamos, y yo espero que esto se pueda finalizar con un acuerdo bilateral entre Rusia y Ucrania donde estén salvaguardados absolutamente los derechos de estas poblaciones a ejercer su libre autodeterminación y a tener una vida en paz como la merece todo el mundo, Rosana. Seguro. Y por último, Rafa, mientras pasaba todo esto, creo que anoche o anteanoche hubo otro bombardeo en Franja de Gaza, ¿no es cierto? Sí, 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 así es. Lo que está pasando en Palestina es espantoso, es decir, la represión en Jerusalén impedirle a los cristianos que entren a la iglesia del Santo Sepulcro para la ceremonia de Semana Santa es criminal. Ver a los soldados israelíes golpeando, tirando bombas lacrimógenas acompañados de colonos civiles teóricamente que en realidad son bandas paramilitares absolutamente criminales ¿no? Y en este contexto bueno, nos encontramos en una situación que aprovechando la crisis de Ucrania Israel ha aprovechado digamos de seguir reprimiendo de seguir bombardeando de seguir asesinando hay 22 muertos palestinos no muertos asesinados palestinos en los últimos 20 días entonces este es el saldo de una política de ocupación brutal de represión digamos que no mira ninguno de los derechos humanos porque parece que para los palestinos esos derechos pueden ser posteriores o a Rosana Y de eso no se habla ¿no es cierto? O sea todo el mundo habla de la guerra Rusia-Ucrania y de la OTAN Claro por supuesto es una cortina de humo que le viene de maravilla al Estado de Israel entonces esto va a seguir así hasta que la comunidad internacional que generó el problema otorgue un camino de solución para que el pueblo palestino cumpla con lo que ni más ni menos la ley internacional dice que es la creación de un Estado palestino independiente y soberano entonces por otro lado cuando te meten 600 o 700 mil colonos todos ilegales en territorio palestino ¿cómo haces después para sacar a esos colonos? ¿no? entonces están creando las condiciones para que sea inviable la solución de los Estados en la que sea propuesta y aceptada internacionalmente entonces ¿qué vamos a tener que pensar? la próxima lucha va a ser un solo Estado laico multicultural y multinacional donde todo hombre toda mujer tenga los mismos derechos y los mismos deberes ¿no? ese es el camino que probablemente se va a venir en la lucha que no va a terminar si Palestina lleva 73 años resistiendo resistirá otros 200 años de eso no tengas duda tenemos el mundo bastante convulsionado ¿no es cierto? bastante revuelto Rosana bastante revuelto Rafa vamos a convocarte en otra oportunidad para que podamos hacer un análisis un poco más profundo de todo hicimos un raconte y nos trajiste toda la realidad mundial actual agradecemos muchísimo tu paso por un verdadero poco rídero de la información internacional así que muchas gracias gracias a ustedes Rosana Beto Tito y les mando un gran abrazo con ustedes y estamos en contacto y a disposición siempre por supuesto un abrazo hasta luego chao